cómo se vive la Navidad en nuestro país, hacer esas compritas y los comercios ya con horarios extendidos esta semana. Tenemos que seguir con más, sabiendo también que esta temporada es para compartir y ayudar a los demás. Exactamente, por eso les presentamos un nuevo capítulo de nuestra campaña. Soy Eduardo Palacios, presidente honorario de Fondo Unido de Guatemala, una entidad fundada en el año 2001 como filial de United Way Worldwide, una entidad institucionalizada en Estados Unidos hace más de 125 años, con presencia en más de 45 países alrededor del mundo. Se trabaja alrededor de las áreas de salud, educación y generación de ingresos y en Guatemala específicamente estamos trabajando en áreas de primera infancia, o sea, de 0 a 6 años y con jóvenes específicamente en programas de educación y de reinserción, de inserción al mercado laboral. En Guatemala actualmente Fondo Unido cuenta con la participación de más de 90 empresas y la colaboración activa de 15 mil voluntarios que mes a mes contribuyen con una parte mínima de su salario para los programas sociales de Fondo Unido. Muchas gracias. En Guatemala el 54% de los habitantes viven en condiciones de pobreza. 39% de los niños no llegan a terminar su educación del nivel primario. 48% de los niños en Guatemala sufren de desnutrición crónica. 63% de los niños del área rural son enviados a trabajar. Trabajemos unidos por cambiar esta realidad. United Way Worldwide cuenta con 125 años de existencia a nivel mundial. Su presencia en más de 45 países la convierten en la organización privada más grande del mundo, con 5.3 billones de dólares en recaudación de fondos y 2.9 millones de voluntarios trabajando unidos. United Way Guatemala tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, toda la actividad de Fondo Unido de Guatemala gira alrededor de tres pilares fundamentales. Salud, educación, generación de ingresos, a través de la participación voluntaria de empresas, organizaciones y personas individuales. Si anhelas una verdadera transformación, empecemos aquí mismo, unidos. Hay mucho por hacer y tú tienes mucho que dar. Sé parte del cambio que quieres ver en el mundo. Gracias. 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 Gracias.